¡Atención! Las palmas, las palmas, las palmas, arriba ¡Una, tres, dos, tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Qué fuerza puro! ¡Prostito para arriba que no se diga! Para que quisiera dar la despegue, a ver cómo dice eso, cómo dice, cómo dice, cómo dice. ¿Dónde está mi cómula L? ¡La L arriba que no se diga! ¡La L arriba que no se diga! ¡La calle está loca! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Y otro poquito más! ¡Otro benedicto más! ¡Corre! ¡Contámonos que estamos dando para todos los públicos! ¡Para pequeños y mayores! ¡Y aquí, 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 aquí! ¡El nuevo, el nuevo, el nuevo nos ha llevado aquí! ¡Y dime, 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 dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Una, venga, vamos a hacer bote, que bote, que bote! ¡Antes todavía! ¡Venga, ahora por abajo, por abajo, por abajo! ¡Vamos a ver la costela! ¡De buen raya, de buen raya! ¡Pincollo! ¡Venga, venga! ¡Vámonos suave, venga! ¡Vámonos suave, suave, suave! ¡Suave, suave! ¡Con otro poquito más! ¡Suevecito! ¡Botado! Os he recordado que es una actuación alta para todos los públicos. ¡Way para pequeños y mayores! ¡Que aquí, 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 aquí! ¡Todos, todos, todos los niños juegan aquí! ¡La peña para arriba, la peña para arriba, que no se diga! ¡Vámonos de vuestro, ya, vuestro, yo! ¡Pincollo! ¿Cómo dice eso? Se pone loca, se pone loca. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se va despidando. Aquí, 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 aquí. El rey del movimiento ha llegado aquí. Y de suepi, de suepi, de suepi. Digan que recordamos que todos los niños pueden subir. Y peligro alguno. Las vellas arriba. Animados a pasar un viaje agradable. Y super divertido. ¡Banador Suave!